El verano colectivo surge a partir de la idea de los ya clásicos Summer Group Show que nosotros organizamos desde los últimos 27 años. Entonces, es una manera relajada de presentar obras inéditas de los artistas que trabajamos desde hace muchos años, de introducir nuevos talentos y también de armar una museografía de obras conocidas y otras obras no conocidas. Entonces, es un diálogo interesante, donde a nivel conceptual y a nivel compositivo pues intentamos hacer este maridaje, vamos a decirlo de esa manera. Los artistas que participan en esta nueva entrega consisten en obras monumentales de Santiago Hidañez, que es un artista de Jaén, España, que hace un tiempo estamos trabajando. A él lo conocimos en Arco en el año 1997 y años después un curador amigo común pues nos invitó a pensar en la idea de trabajar con él y yo le dije que me encantaba su obra. Y ahí empezamos ese trayecto con Santiago Hidañez. Ya de hecho en el 2018 vino al país, hicimos un solo show y se ha convertido en un artista que en República Dominicana pues tiene muchos seguidores. Tenemos obras de José García Cordero, que es el maestro contemporáneo dominicano más relevante de este momento, con dos obras importantes. Una es Encuentro, que está inspirada en la naturaleza, de su entorno, en su nuevo estudio allá en Cabarete y donde se puede percibir en esa obra la dualidad de un hombre que vive entre dos mundos y que disfruta siempre de la naturaleza, donde quiera que se encuentre. Aquí se puede percibir en ese paisaje lo caribeño, pero también el paisaje europeo. Entonces es como un autorretrato de él a través de la naturaleza. De García Cordero también participa una obra que se llama El Día de los Muertos en Cristo Rey. Es una obra que pertenece a la serie Ópera Negra. En esta pieza de un contenido sociológico muy fuerte donde documenta una realidad de lo que son los barrios y las favelas de República Dominicana. Vemos con unas carabelas muertas de la risa celebran el Día de los Muertos con uno o dos balazos en la cabeza. Entonces tiene mucho que ver con la violencia que se está registrando en muchos lugares donde la diferencia social la falta de educación y las pocas oportunidades pues el narcotráfico lleva a esa situación caótica que está sucediendo no solo aquí en Santo Domingo también en parte de Latinoamérica. Un artista que siempre le he dado seguimiento se llama José Levi donde incluyo una pieza que se llama Boca Chica Beach Delight tiene una onda bien sociológica también donde documenta personajes variopintos de la sociedad dominicana playera de los extranjeros que conviven con con los dominicanos y los diferentes personajes que surgen a partir de de ese conglomerado en las playas populares como es Boca Chica también tenemos otro invitado que es un artista que trabajamos por muchos años él se fue a vivir a Estados Unidos es el Omar Puente una pieza que tiene que ver con la decadencia del imperio norteamericano como esa sociedad se está autodestruyendo y es como una especie de Mickey Mouse con la la bandera norteamericana como una estrella y donde se ve se está prendiendo fuego a sí misma otro artista de origen cubano que vive en Cornavaca es Ángel Ricardo Ríos es donde presentamos una obra super elegante sofisticada de una abstracta gestual de contenido también un poco erótico es la primera vez que lo presentamos con la intención de poder desarrollar su obra aquí en Santo Domingo al mismo tiempo contamos con obra del artista dominicano Gerard Ellis recientemente hicimos un solo show de él que fue impresionante Gerard está en un momento de su carrera donde su obra adquiere una madurez impresionante la terminación los contrastes la paleta las composiciones cada vez cada vez más arriesgadas y hay una pieza del que buenísima que vale la pena que la vean al mismo tiempo Inés Tolentino participa con una obra sobre papel de contenido erótico también tiene mucho que ver con una investigación sociológica podríamos decir también sobre la Danae la Danae es un lugar donde hay unos lugares de masajes y de y que bueno que parece que tiene algún final feliz en algún momento entonces ella propone como el cuerpo femenino en esta obra donde se ve ella semidesnuda con unos rollos de dólares entre su ropa interior y una manera de bueno documentar también la sociedad contemporánea tenemos la participación del gran maestro cubano José Vedia con una obra que tiene que ver con la guerra ahora que el mundo está tan complicado con tantos conflictos bélicos pues esta pieza de Vedia tiene que ver con ese poder el poder de las potencias mundiales que enseñan sus dientes vamos a decir y aquí vemos unos acorazados que van están ya disparando contra su objetivo y Vedia de alguna manera siempre hay un espíritu que es parte de su iconografía que intenta parar esa acción violenta la pieza se llama y la respuesta no se hizo esperar Vedia se encuentra en los museos más importantes del mundo en el MoMA en el Tate Metropolitan Guggenheim y es un artista súper reconocido que rompió con la academia en los años 80 es un antropólogo artista que conoce todas las civilizaciones ancestrales que han sobrevivido en el mundo moderno y tiene vínculos con ellos su obra es bien extensa y bueno nosotros trabajamos con Vedia hace más de 20 años es más que un privilegio representarlo tenemos también en nuestra exposición el privilegio de contar con la obra de otro cubano que vivió su vida en Nueva York hizo una carrera increíble luego se fue a New Orleans y es el maestro Luis Cruz Azaceta fue el primero que trabajó con el tema de los balseros cubanos su obra es de contenido político sociológico es esencialista y cada etapa de él pues es muy diferente a la anterior es un artista que ya tiene 80 años y 50 años de carrera y que también ha sido reconocido por todas las instituciones museísticas de los Estados Unidos está en todos los museos el Whitney Museum acaba de adquirir las obras de él para su colección está en el Metropolitan etcétera y bueno nosotros presentamos el año pasado un solo show de él que tenía que ver con el asunto de la pandemia y ahora en este show hay dos piezas de él abstractas geométricas donde una está dedicada al Amazonas tiene que ver con la deforestación que está haciendo en el Amazonas y la otra tiene que ver con la época de de la pandemia la obra del maestro Eduardo Hualcarrié que es uno de los fundadores de la galería fue de los primeros artistas que se sumaron a nuestro proyecto y hemos hecho infinidades de posiciones con él nacional e internacionalmente una de las más recientes fuimos invitados a Fritz New York con Eduardo Hualcarrié a un solo show que fue algo un gran privilegio de estar en una feria de ese alto calibre donde estaban las mejores y prestigiosas galerías del mundo Duval Carrié ha estudiado mucho la historia del Caribe la mitología del vudú y ha hecho una increíble investigación de las culturas de todo el Caribe y además de que usa materiales extra pictóricos y está en la vanguardia para nosotros es más que un privilegio ser su amigo y trabajar con él durante más de 20 años de hecho el año que viene vamos a abrir con un solo show del del maestro Duval Carrié entonces hablando de maestros otro de los grandes de Latinoamérica Ignacio Iturria es de los pocos latinoamericanos que ha ganado la Bienal de Venecia su obra viene de la Escuela del Sur ha creado un mundo imaginario interior impresionante una onda constructivista siempre con una paleta súper elegante y trabaja mucho con el tema migratorio de los que llegaron al Sur en diferentes etapas de la historia desde Europa y bueno tuvimos el gran placer de recibirlo por primera vez en Santo Domingo en el año 2016 donde hicimos una gran exposición que fue memorable él iba a hacer una estadía aquí de dos meses pero terminó siendo de seis meses por el gran entusiasmo y surgieron ideas para hacer unas esculturas unos murales y él le fascinó venir a Santo Domingo este año anuncio aquí también que el maestro Iturria vuelve y estaremos presentando un nuevo solo show de él en la galería contamos en esta exposición también con un dominicano que es uno de los grandes pintores con oficio impecable que es Gustavo Peña aquí tenemos una obra que es un políptico en una onda geométrica que usted lo ve y es 3D prácticamente el efecto al ver la obra pues impacta en vivo los invito a que vengan por la exposición para disfrutar de este grupo tan heterogéneo y todas las propuestas de cada artista bueno vamos a presentarles el estreno del nuevo video hombre peatonal by rock and lord que grabamos hace un par de meses y lo dirige nuestro amigo Frank Pérez de Nebulosa Visual Música